Aunque me duela perderte y ande llorando en silencio sé que tu amor de a poquito se irá muriendo por dentro No quiero buscar consuelo, no hay que forzar el destino el tiempo sabrá decirme cuando tu amor será olvido Sé que me duelen tus besos al saber que no son míos sé que la miel de tus labios fue lo que más he querido Me queda esta chacarera ahogada adentro mi pecho déjame que te la cante para aliviar mi recuerdo Poquito amor fue lo tuyo y mucho más fue lo mío y pierde quien puso más por no estar bien repartido Yo sé llorar las ausencias, no soy de no sentir nada pero hay ausencias y ausencias que te hacen llorar por largas Ahora me quedan mis manos como si fueran dos ramas y andan pidiéndole al cielo tocar tu pelo y tu cara Me queda esta chacarera ahogada adentro mi pecho déjame que te la cante para aliviar mi recuerdo